¿Qué es la vesícula sin cicatriz? Las vesículas sin cicatriz, vamos a decir que es un poco como un eslogan, porque realmente lo que hacemos es quitar la vesícula, lo que se llama colicistectomía, por vía laparoscópica, pero en lugar de utilizar los cuatro trócares, las cuatro entradas que habitualmente se utilizan para este tipo de cirugía, utilizamos únicamente el ombligo. Hacemos lo que se llama la técnica de puerto único a través del ombligo y lo que hacemos es abrir el ombligo, que ya es una cicatriz que todos tenemos de nacimiento y que se puede modificar algo como consecuencia de la cirugía, pero que va a seguir siendo la cicatriz umbilical. Llevamos cuatro años haciendo esta técnica de colicistectomía por laparoscópica, por puerto único tras umbilical. Los resultados son muy buenos, las ventajas que tiene para el paciente es un posoperatorio más confortable, una incorporación a la vida laboral más precoz y, como decíamos, una cirugía prácticamente sin cicatriz. En principio, la indicación es para cualquier paciente que se tenga que operar de la vesícula, que no tenga cirugías previas, porque si tiene cirugías previas, obviamente ya no tiene sentido el no hacer cicatrices porque ya las tiene y porque además puede implementar una dificultad por las cicatrices interiores que puede tener también el paciente. Por lo demás, no tiene ninguna contraindicación, salvo la misma que puede tener cualquier cirugía laparoscópica convencional o tradicional. Esta es más confortable y mejor para el paciente, y como decía, prácticamente es en cicatriz, y las únicas contraindicaciones son las mismas que puede tener la cirugía laparoscópica convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!